... Yo mismo estaba inadmisible a Cuba y era probable que era por la escalada y casi imposible haber pensado que alguien va a estar declarado inadmisible en un país por escalar Si es legal o no es legal, para mí es legal Que nos deje por lo menos hacerlo No es que el Estado lo haga, no, que nos deje a nosotros hacerlo Que eso está lejos Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Uno de los países más reconocidos a nivel mundial por su competitividad deportiva cuenta con una larga tradición de apoyo a los deportes por parte del Estado algo que parece ocurrir de forma muy diferente con disciplinas más modernas, como la escalada Para conocer un poco más al respecto, partimos a La Habana en búsqueda de información que nos ayudara a comprender la actualidad del deporte en este país Una vez que contactamos con los escaladores de La Habana nos llevaron a conocer la zona principal donde se practica la escalada en esta ciudad y nos dieron un poco más de información sobre el contexto actual de este deporte en el país La escalada en Cuba no es ilegal Guiando a turistas o lo que sea Siempre hay problemas con eso Porque dejan escalar a los turistas y a los cubanos no Es decir, aquí en La Habana estamos aquí en este lugar que es lo único que tenemos y nunca ha pasado nada Nunca posiblemente ni sepan que existimos aquí Espero yo que se mantenga así y que se pueda seguir escalando aquí tranquilamente El problema con la escalada es que hay turistas que van a escalar y el Estado no tiene como cobrarle Esa es la discusión que hay en Viñales Los demás lugares donde no hay turistas no hay problema con la escalada Partimos a nuestra próxima parada Después de un viaje de aproximadamente dos horas llegamos al lugar más importante para escalar en Cuba Viñales Un valle al oeste de la isla que forma parte de la región tabacalera del país en donde contactamos con Tito Líder actual de la escalada en Cuba quien fue nuestro anfitrión guía durante nuestra estadía en Viñales Mi nombre es José Luis Pimentel Todo el mundo me llama Tito Tengo 30 años y 13 escalando Este lugar aquí fue el primero que se equipó que vinieron los americanos algunos canadienses y abrieron muchísimas líneas las cuales ahora son las más clásicas como Watt Factory Estas sí las amaron los turistas Ok, bien, vamos a escalar el techo Gracias a Tito Gracias a Tito pudimos ponernos en contacto con Armando Menocal pionero del deporte en Cuba y con Yarobis Garcias quien ha sido durante más de 10 años uno de los mejores exponentes de la escalada dentro y fuera del país Un merlabón grande y uno chiquito pero dos grandes con esa anilla de titanio queda mejor Cuando nosotros vinimos en el primer viaje mi guía decía que había un lugar llamado Viñales que era el lugar más parecido a Yosemite en Cuba Yo y un campesino cortamos un sendero para llegar a las paredes y poder verlo y bueno, me parecían fantásticos y pude ver que no había ninguna indicación que la gente lo habían escalado y pregunté por todo el valle si alguna vez habían visto gente escalando aquí todo me dijo no, no, eso nunca había ocurrido Armando Menocal vino en el año 97 y vio el potencial que había en escalada y empezaron a equipar rutas Armando con un grupo que vino de americanos Entre ellos y nosotros pusimos la primera vía hecha de la tierra para arriba en Cuba Viva Cuba se llamaba esa vía y eso fue de verdad la iniciación de escalada en Viñales y en Cuba Empezaron a equipar y equipar y equipar y con el tiempo ya prácticamente somos los cubanos los que equipamos las rutas porque aunque hay casi ya diría más de 400 rutas ahora no sé exactamente es un trabajo que se hace bueno, como en todo el lado del mundo pero a muy... por espontánea voluntad también Yaroui siempre desarrollando las áreas para las competiciones nuevas incluso yendo a otros municipios abrir las nuevas vías que eso es un trabajo reconocible sí, sí, aquí todo está armado ya aquí no queda nada virgen pero hay otros lugares similares a esos sí, buenísimos todavía virgen que no... que no tienen ni una vía armada hay gente escalando en todo el país no solo Viñales ahora hasta la mayoría de los escaladores nuevos están en el centro del país como en Santo Espíritu o en el este como Holguín se ve que el deporte está... es algo que cubanos en todo el país lo están... están empezando a hacer mira, aquí te puedo mostrar desde aquí la pared que es filo cuchilla a la subida de la encenada te puedo mostrar de aquí milenio la yunta la torre la cueva pero ¿cómo fue que se llegó a este punto donde abundan las rutas de escalada en Cuba si nunca se ha visto un apoyo por parte del Estado? y es bien conocido el embargo económico que hace que en la isla no se puedan desarrollar este tipo de actividades Cuba siendo una isla y siendo una... un gobierno socialista es solo el gobierno que decide lo que va a estar importado al país y no traen de afuera de Cuba ningún equipo de escalada desde el principio empezamos la tradición de escaladores traer equipo y después dejar ese equipo más su equipo personal para los cubanos aquí no hay material y lo que hacen es donar lo donan los grupos que somos aquí de Viñales diez o quince y cuando vienen la gente de otras provincias buscan lo que le haga falta entre el material que tenemos y se lo llevan incluso la mayoría de los bols entran también por nosotros aquí los turistas siempre dejaron las donaciones a Yarovi y Yarovi era el encargado de repartirle a todos los escaladores cubanos todo el que necesitaba cada equipo él le iba repartiendo también enviamos mucho equipo para el centro del país en Santi Espíritu que se está desarrollando la escalada con mucha fuerza aquí entre nosotros nos repartimos los equipos llegan los equipos a través de las manos de un turista siempre nos las regalan a nosotros y nosotros fulano no tiene pie de gato un par de zapatos para fulano no tiene cuerdas así y así que se ha mantenido la escalada en todo este tiempo de mucho internet entre amigos y todos los los foráneos que vienen a hacer escalada es que conjuntamente con los locales que sustentan la escalada en Cuba y después del primer año hasta yo traí un un taladro y bolts y lo dejé para ellos llegar a este punto también ha significado un sacrificio para los escaladores locales las cosas no han sido nada fáciles para estos deportistas que sin apoyo ni acceso han decidido desarrollar el deporte de forma independiente bueno Yarovi si ha tenido algunos problemas serios pero no así de de arrestar ni nada sino que si lo han culpado de cosas que al final no ha hecho ni nada porque lo ven como que a nosotros siempre nos han visto escalando con turistas por supuesto son los que más vienen aquí y eso no quiere decir que estemos haciendo nada malo solamente estamos escalando que es un deporte ese es el gran problema que nadie aparte de nosotros sabe lo que es la escalada en Cuba quizás deberían de informarse un poco más si van a tratar de acusarnos de algo tratar de informarse para que vean que la escalada no es una actividad ni peligrosa ni ni mala para nadie bueno ha habido problemas con eso no hay libre acceso en el Baile Viñal y si no hay libre acceso estás haciendo una práctica ilegal y si es ilegal hay un decreto que te puedan aplicar así de sencillo los escaladores en Cuba no están tratados como otros atletas o otros cubanos lamentablemente por muchas razones políticas y no sé qué la gente se va y no vuelve pero lo tuyo es como que es el origen de todo si tú puedes hacer tu propia ruta si puedes escalar hacer el primer ascenso eso es como un orgullo tuyo a título personal a título personal y si lo haces en tu zona en tu mismo pueblo que más Yarovi ha salido de Cuba en viajes para escalar él ha escalado en Canadá en México en Brasil en Francia y en cada viaje después de cada uno él vuelve a Cuba todos los que se han ido se han ido casados de Cuba es una buena razón pero yo siempre he viajado por mi federación y no me gustaría hacer largo en contra de muchos amigos que tengo dentro de la federación pero es prácticamente vivir afuera aquí es duro pero uno sabe cómo vivir ir afuera y como inmigrante es más complicado todavía por eso es que nunca me ha interesado vivir en otro país ahora en los últimos años Tito es uno de los que está equipando y re equipando bueno ahora mismo lo que estoy haciendo es rentando ahí en mi casa y nada todas las mañanas levantándome haciéndole desayuno a los clientes limpiando a veces la casa labores de familia y después en la tarde escalar 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 ahora sí ahora vamos a tener un bebé pensamos para el de Chris Adam porque Chris de Chris Chama y Adam de Adam ahora sí eso es lo primero por eso construí mi pared artificial allí en la casa allí sí me voy a gastar los dedos estas son donaciones que no me han hecho ya y la madera y las puntillas las compramos aquí este era el resto de la tabla que utilizamos para la competición por lo tanto hoy en día la escalada es legal o no es legal en Cuba el estatus de escalada en Cuba no se puede decir con seguridad como es no se puede decir es prohibido no es permitido en Cuba existe un sistema donde el gobierno ha siempre controlado los deportes y en general la actitud del gobierno es si algo no es probado por ello ha probado por ello entonces no existe en Viñales han tenido otro problema aquí porque esto es un parque nacional y siempre el gobierno ha estado en Cuba nervioso sobre la gente que van a las montañas las revoluciones de Cuba siempre han empezado en las montañas así que cuando gente como especialmente del ejército ven grupos que están yendo a las montañas especialmente cubanos con extranjeros sin guías o cualquier otra persona se ponen nerviosos y eso probablemente porque en 2012 aquí en Viñales anunciaron que no solo escalada pero caminatas viendo a ver aves en las montañas aquí de Viñales sin guías no era permitido como había dicho aquí no se reconoce la escalada como un deporte aquí te ven escalando ahí es como si mira un loco un loco está subiendo por ahí se va a matar pero en otros lugares del mundo sí saben que es un deporte está reconocido han hecho instituciones de todo con la escalada aquí no aquí aquí somos nosotros contra el mundo hasta que el estado no tenga una voluntad un poquito más va a seguir igual tampoco queremos que haya una masividad porque a mí no me interesa que hagan 500 gente aquí escalando pero sí que hagan reconocimiento Cuba con la escalada yo espero que un día tenga buenos resultados porque como se ha visto en los años anteriores cualquier local que empiece a escalar se pone fuertísimo en tres meses o cuatro meses está probando ya siete veces no tienen miedo incluso a veces con las malas condiciones del tiempo pero pudieran salir buenos buenos atletas de aquí lo que sí quiero decir que independientemente de que parezca muy complicada la escalada en Miñal en Cuba en general se sigue haciendo llevamos 20 años escalando lo que sucede es que puedes un día tener un pequeño percance pero generalmente tienen más problemas los cubanos cuando contactan mucho con los extranjeros Cuba con su política y con su manera de ser que que posiblemente mucha gente lo conoce por su carácter socialista y todo no quiere que haya mucho contacto con extranjeros pero lejos de eso que no cojan miedo de todos modos llevamos 20 años y no hay ninguno preso hasta ahora por lo menos extranjeros pueden venir escalar y compartir con los locales tiene que ser que alguien de los que ha encargado eso le interese el deporte como tal el deporte pero no hasta ahora lo que hay gente que le interesa a promover la escalada pero para sacarle dinero aunque en los últimos tres años se ha flexibilizado porque como se habla mucho el estado quiere hacerlo quiere organizarlo quiere hacerlo como un negocio pero no puede porque necesita los escaladores y al final no les va a pagar nada un trabajo que nosotros hemos hecho por 20 años quiere ahora empezar a utilizarlo pero es tan burocrático que no va a poder hacerlo porque eso lo tiene que hacer alguien que de verdad haga deporte no una empresa x cuba fuera de la escalada ni la conozco para mí todo es la escalada yo fuera de la escalada no me interesa nada ni no me interesa nada nada más la escalada desarrollar el lugar vamos a ver a quién seguimos pasándole el liderazgo vamos a ver qué pasa ahora con esto de los juegos olímpicos y la escalada a ver si el gobierno no nos reconoce ya empezó a hablar ya del gobierno así que corta peep no 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 Gracias por ver el video.